Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Super Mario 64 DS y en este episodio vamos a continuar con el reloj Tic Tac Antes vamos a hablar con este Toad para que nos dé la última estrella secreta que nos pueden dar los Toads ¡Por fin has llegado hasta aquí, Luigi! Bawfer te espera ahí arriba ¡Por favor, rescate a la princesa! ¡Ah, se me olvidaba! Hay algo raro en ese reloj de ahí Si saltas dentro, vigila la posición de la manecilla grande ¡Ah, y mira lo que he encontrado! ¡Cógela, Luigi! Bueno, realmente, no sé por qué me dice que rescate a la princesa cuando hace falta lo puede hacer Mario Solo Mario puede acceder a la última fase de Bowser por lo que esto tiene su gracia Y ahora sí que sí vamos a entrar al reloj Tic Tac Para la siguiente estrella necesitáis a Wario y os recomiendo que entréis en punto para que todos los mecanismos estén parados La estrella se encuentra bastante arriba Y por suerte la gorra amarilla está muy cerca de ella por lo que apenas tendréis que movernos como Wario Lo cual es un gran alivio porque con sus saltos es complicadísimo moverse por cualquier lugar Especialmente un lugar que es bastante grande Sin embargo, Luigi lo puede hacer bastante bien Y Mario igual Y yo sí con su pataleo pues tampoco lo haría mal Pero Wario es que lo haría lentísimo Ahí no me salió lateral Vaya, por Dios Muy bueno No puede salir todo bien, supongo En cambio, hoy me salió bien un triple T Muy bien, muy bien Y aquí me sale otro lateral Y otro más Y otro más Bueno, estoy cogiendo un poquito de práctico en el salto Yo tenía ganas de mejorarlo y ahora lo estoy haciendo En fin, ya tenemos la gorra de Wario y ahora tenemos que reventar este bloque negro Ahora cogemos la estrella Y ya hemos terminado esta misión La verdad es que me ha salido bastante bien Se nota que tenía un poquito de práctico en este nivel Bueno, para la siguiente misión que es la de las monedas rojas Voy a hacer lo de las 100 monedas En esta fase en total de 131 monedas 35 de las cuales se consiguen mediante el interruptor azul Hay gente que dice que aquí se pueden conseguir a 128 monedas Supongo que no habrán contado las que se consiguen de ese bloque negro que acabo de reventar con Wario Pero bueno, con esas se puede llegar hasta 131 monedas Este reto es relativamente fácil Claro que la fase es grande Y claro, se puede hacer un poquito pesado reunir 100 monedas Pero no os preocupéis que realmente no es difícil Y otra cosa más Para conseguir las 8 monedas rojas Procurad que todo esté parado Porque si están los mecanismos en movimiento Aunque sean lentos va a ser complicadísimo Si entráis y veis que se están moviendo más os vale saliros de la fase porque podéis tardar la de Dios Es más fácil caminar y correr usando la pantalla táctil Podrás controlar mejor los movimientos hasta las plataformas y los palientes más estrechos El marcador de plástico que se incluye con la correa de la consola te ayudará a moverte con más precisión que usando solo el dedo Bueno, estoy leyendo ahora toda leche un poquito mejor En fin Vamos a ir subiendo para torre Había decidido salir de la fase para empezar de nuevo porque estaba feileando un poco y me he encontrado otro conejo brillante Bueno, ya me he hecho con él Bueno, a suerte nos quedan 5 Bueno, luego con Yoshi ya podré conseguir fácilmente los 5 restantes Había feileado otra vez y voy y me encuentro otro conejo más Es que es increíble Ya he pillado a la mitad con esto Es que Al final le tendría que utilizar el truco de Yoshi Que básicamente entrar y salir del castillo una y otra vez Ya que tiene Ya que tiene 3 Justo al principio del puente Bueno Intentemoslo de nuevo a ver si puedo hacer esto rápido y sin fails ¿Habrá bastado esto para que esté todo parado? Sí, ha bastado Es que Si llega a estar un poquito más cerca de menos cuarto Estarían los mecanismos moviéndose a toda leche Y así vamos Yo creo que conseguir las 8 monedas rojas es totalmente imposible Bueno Cogida ya las 2 monedas Vamos a ir subiendo por la torre Ah, tío No le he hecho el ground pound encima del bloque Vaya por Dios Bueno No importa mucho ¿Por qué le vamos a conseguir unas cuantas monedas más? Aquí tenemos unas pocas Y aquí es cuando empieza lo grande Primero vamos a apartar a este hip-ho Vamos a hacer que venga aquí Hip-ho Ven Vamos Ven Esperáis a que se pare porque No sabía Este cacharro va a cuerda y después de un rato se queda parado Procurad alejarlo de nuestras monedas No sé que os catapulte cuando ya las hayáis sacado y las perdáis debido a ello Malto gumba Ah, bueno no importa He cogido esas monedas Ahora vamos a por las monedas azules Vamos a cargar a este gumba y a coger su gorra Bueno Ahora pulsaremos el Interptorzul y nos daremos prisa porque van a aparecer siete monedas azules que debemos de coger rápidamente Y la verdad es que Mario corre más que Luigi Aunque luego sea Luigi el que nada más rápido Ahora vamos a pedirle amablemente a este gumba a que nos quite la gorra de Mario Bueno, gracias gumba Toma Te lo voy a agradecer con un ground pound en la cabeza Espero que no te siente muy mal Vaya, parece que sí le ha sentado mal O acaba de morirse Vaya por Dios Supongo que no a todo el mundo le gustará que le peguen culetazos en la cabeza Madre mía Bueno Vamos a ir subiendo por aquí No había altura como para llegar ahí con un triplete pero ni de blas Ground pound porque si no me hostio Y ahora quitarle la moneda segunda Bueno Por ahí estaba por ahí estaba el bloque negro Ese que hemos reventado con Wario Pero va No me van a hacer falta esas monedas Bien He llegado ahí con un triplete La verdad es que no estaba seguro de que pudiera llegar Pero lo he hecho Eso es lo importante Y ahora vamos a subir aquí de nuevo No, no Vamos a coger la gorra de Wario porque va que Me he ralentizado y no me da tiempo de hacer un triplete Pero no importa porque ahora puedo hacer un ground pound y sacar todas estas monedas Al principio me costaba hacer este reto de 100 monedas pero Ahora lo llevo bastante bien Mira que Mira que agacharme y deslizarme y Es que vaya fe que he cometido hombre Bueno, no importa Unas pocas monedas más Y ahora utilizar estas barras que ahora como no están en el momento ni nada no son ningún peligro Pero igualmente les voy a estar por encima de ellas porque no me agradan Ya lo sé A mí me desagrada todo Estas monedas pueden caer en el vacío fácilmente Así que cuidado Bueno, tengo 89 Y aquí en ese bloque amarillo también tenemos unas monedas más Y no parece haberse caído ninguna, ¿no? No, aunque casi pasa En ese otro bloque amarillo caja amarilla o caja exclamación Iba a decir que había una vida pero por lo visto me he equivocado porque no No hay una vida No hay una vida Hay más monedas Pues me habré equivocado Es que había otra caja de estas Pero estará más arriba Que tenía una vida Vamos a cogerla también Total El macho Vaya feir con ese triplete Oye Con lo mismo lo estaba haciendo Sí, sí, sí Ahí está la caja esa Ahí está la caja esa Es esta de aquí A ver Va a ser mejor que salte cuando esté debajo de la caja y no al lado porque si no no sirve de nada Vale Y ahora ya tenemos una vida Creo que vamos a ir bajando lentamente Pues tío no me deja ir lentamente Digo lentamente porque prefiero no mencionar otra palabra que puede tener el mismo significado y que se está haciendo bastante popular últimamente Creo que no hace falta ya que os den más datos o sí Ay madre Bueno aquí tenemos las monedas rojas Hacer esto con estas estas chismas que es que no sé cómo llamarlas El movimiento bueno debe de ser lo peor una vez Me parece que lo logré conseguir pero vamos estuve ahí forcejeando la de Dios Estoy forcejeando la de Dios Y en la versión original me parece que no lo llegué a hacer así me parece que ahí era imposible Bueno 128 monedas y si hubiera cogido las de aquel bloque negro hubieran sido 131 Pero va ¿De qué nos sirve conseguir 131? Ya tenemos la estrella de las 10 monedas así que no hace falta mucho más Bueno Me he bañado bien en este mapa Ahora vamos a ir a la siguiente fase Pensándolo bien No sé si decir que la que más odio es La Isla Cambiante o la siguiente fase que vamos a ver ahora ¿Por qué ambas dan el mismo asco? Bueno yo creo que esta da aún más asco que la Isla Cambiante Creo que esta es aún peor Ahora mismo no recuerdo el nombre en español Se llama Camino del Alcoiris Vamos a comenzar con la primera estrella Preparaos para la pesadilla Mascarón Estelar Esta fase es un horror Bueno Primero os voy a mostrar el método ordinario para avanzar desde aquí Espera antes vamos a leer esa señal tío No sé hablar Ah vale Esto ya lo había leído también en el reloj No sé por qué me da por llamarlo torre del reloj Bueno Tenemos que utilizar estas alfombras voladoras las cuales se mueven por estos arcoiris De ahí vendrá el nombre de la fase Camino del Arcoiris Si estáis mucho tiempo sin pisar una alfombra que está en movimiento empezará a parpadear y al cabo de un rato desaparecerá También habéis que tener cuidado con estos lanzallamas porque encima estáis corriendo estáis corriendo sobre una alfombra voladora Es muy fácil que si os quemáis en plena alfombra voladora os caigáis al vacío Uf No sé cómo demonios he logrado No sé cómo demonios he logrado llegar aquí tío No sé cómo demonios lo he hecho Yo pensaba que me mataba Bueno supongo que estoy mejorando las skills Es normal después de tantos años he enganchado a este juego Es que tío es puto vicio Aunque a veces uno se coja unos cabreos de la leche es vicio puro En fin Tenemos que movernos en esta alfombra voladora evitando los obstáculos Hasta que lleguemos a cierto punto Donde tendremos que escoger un camino Y ese momento será este Y para conseguir la estrella el mascarón estelar tenemos que coger esta alfombra Subimos y tenemos que tener cuidado porque esas cosas nos pueden empujar y tirar de la alfombra pero todavía no Fijaos bien en la altura de esos chismes Aquí es cuando hay que saltar ¿no? No Todavía no La siguiente Dios tío se me ha tenido que poner el barco por delante No tampoco la siguiente Vale Era esta Ahora ya sí que no hace falta En serio En esas partes uno debe estar súper atento porque puede irse un albacío en un pispás Yo creo que esta fase es aún peor que la isla cambiante Aunque bueno se disfruta un poco pese a todo En fin Vamos a subirnos al barco y tenemos que coger esa borra de Wario que tenemos ahí porque vamos a necesitar el poder del metal Vamos a tirarnos dando una patada para así cargarnos a todos Vale Sayonara Bobo Vamos a hacerlo rápido con esta flor de poder antes de que nos dé el Spiny y ahora somos Mario de metal Y lo siento pero esta pequeña brisa no podrá detener a Wario de metal Y ahora ya nacemos con la estrella de poder Esa estrella es posible cogerla y caerse al vacío de seguido En ese caso cuenta como que habéis cogido la estrella pero también perdéis una vida Algo que tiene un poco de gracia Y bueno para la siguiente estrella vamos a tener que hacer básicamente el mismo camino Pero este os podemos traer un atajo El casón celestial De todas maneras para conseguir esa estrella puede ser más fácil que vayáis como Mario Porque en caso de que perdáis la alfombra voladora cuando lleguéis al casón celestial porque tenéis que bajaros de allá un momento para evitar unas llamas Podríais utilizar la flor de poder que hay en el casón celestial para convertiros en Mario Globo y llegar al tejado a través de un hueco Pero bueno Siendo Luigi se puede hacer otra cosa que os voy a enseñar ahora para llegar al casón celestial Es un atajo tremendo Vamos a dirigirnos al laberinto vertical Luego también os mostraré el método ordinario No os preocupéis Vaya hombre aquí no me han salido muy buenos datos pero bueno no importa no se puede hacer todo bien siempre a la primera Vamos a subirnos aquí ¡Ah tío! Con lo bien que estaba jugando y ahora voy y meto la pata No importa Ahora pienso remontar Vamos a ponernos aquí y hacer el back filificatorio y de paso vamos a desbloquear el cañón de la fase que en buen lugar está colocado Aquí podéis acceder fácilmente con Mario utilizando su salto de pared Bueno tenemos el cañón desbloqueado A este punto puede llegar Mario haciendo saltos de pared aquí o Luigi con este método que acabo de utilizar yo ahora Y ahora vamos a hacer el atajo hacia el cañón celestial Nos tenemos que quedar parados aquí hasta que funcione el warp Cuidado con no caeros Perfecto Ahora cogemos la gorra de Mario y vamos a utilizar la flor de poder Y ya somos Mario Globo Vamos a darnos un poquito de prisa Tiene un poco de gracia la música que suena cuando uno es Mario Globo Y ahí mismo tenemos la estrella A ver si la podemos coger en pleno aire Sí, hemos podido hacerlo Bueno Este es el atajo para llegar hasta el cañón celestial Ahora vamos a utilizar el método ordinario para conseguir la estrella del cañón celestial Había perdido la alfombra intentando conseguir la estrella mediante el método ordinario Es que es un poco difícil Pero bueno no importa Vamos a hacer como antes y atajar para llegar a la alfombra voladora que nos lleva a esa bifurcación de alfombras voladoras Saltando a esta barra Ahora saltamos Vuelvo en la cámara porque no se puede uno manejar en este juego con la cámara mal puesta Y vamos a llegar rápidamente a este sitio En pleno triplete Me ha quedado muy chulo La verdad La verdad es que he mejorado bastante desde 2013 Aunque bueno aún cometo mis errores claro Supongo que nadie es perfecto Bueno Pues nada A esperar aquí la alfombra voladora Lo cierto es que por esto de tener que estar moviéndose con las alfombras esta fase también se hace pesada Es que aparte de ser una fase difícil y peligrosa Pues también se hace pesada Porque tienes que esperar mil años en las alfombras voladoras para llegar a donde quieres Bueno Llegamos a la bifurcación y vamos a ir subiéndonos a esta otra alfombra voladora Nos agachamos porque vamos a ir dando un backflip Quiero pasarme esto rápido Tienes que agarrarme al borde ni nada Ahora tenemos que esperar un buen rato sin hacer nada pero dentro de poco vamos a tener que volver a ser atentos Precisamente cuando entremos dentro del casón celestial Esto se debería llamar Espera del Arcoiris y no Camino del Arcoiris Bueno Cuidado con el lanzallamas Macho Qué bien vendría uno de estos en invierno Pero no Es en verano Y ya tendremos bastante calor Como para encima tener que aguantar lanzallamas Bueno Esta vez evitar el lanzallamas ha sido fácil pero ahora va a costarnos un poquito más También cuidado con este amp que puede tocarnos un poquito las pelotas Otra vez pisar la alfombra Y subir aquí Y aquí fue donde perdí la alfombra en el intento fallido Es que es un poco chungo A ver Voy a evitar quemarme Eso es lo principal Y ahora pego el salto giratorio cuando la alfombra está a suficiente altura como para que no me dé el lanzallamas Yo creo que eso va a ser lo mejor Es el método más recomendable Es que si te subes a la alfombra cuando está pegando el lanzallamas es lo peor porque luego estás corriendo mientras te quemas y mientras la alfombra sube y sube y luego no la puedes alcanzar de forma alguna Y entonces ya vale más matarse y volver a empezar con la misión para no perder el tiempo Para volver a lo alto del laberinto vertical y luego coger la alfombra pero es un verdadero tostón Yo creo que vale más la pena matarse si tienes poco tiempo En fin Pues vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado y hasta la próxima